Con gran cantidad de asistentes se dio inicio a la primera corrida nocturna en la cual se destaca la participación de las familias en la carrera de un kilómetro. Hola, mi nombre es Juan Ramón Olivares Troncoso, soy de Coviapó y andamos aquí familiarmente participando de visita aquí, veraneando, y aquí con mi sobrino de la ciudad de Quillota, también se incentivó, se motivó a correr esta maratón. Uno a uno fueron llegando a la meta los participantes, lo siendo una exponente polera naranja, la cual lo distinguía a los corredores del público. Sacando la ventaja de más de una vuelta, el ganador de los 10 kilómetros nos entregó su opinión. Y ya le un triunfo a ellos, a mis compañeros y a mis hijos que están en Illapel, y volver acá de nuevo en el 2015 con un triunfo para mí muy bonito comenzar con esto. Ahora viene una carrera muy nombrada aquí en Atofagasta, Ascensión Cerro Lancla, preparándome para llegar allá, y pensando posiblemente correr el maratón internacional en Santiago. Y como primera vez me siento satisfecho por haber llegado en primer lugar en mi categoría. Y ojalá prosperando y dándole a los jóvenes un ejemplo y que aquí en adelante también hagan lo mismo. Satisfecho y muy contento quedó el coordinador del Departamento de Deportes Municipal, el cual nos comentó lo siguiente. Se cumplió el objetivo, el más familiar en este año sí, hubo mucha familiar, así que yo creo que para el próximo año tiene que ser un poquito más. Fue un éxito para nosotros que se puedan hacer este tipo de actividades, que prácticamente la gente disfrute, en familia, que eso es lo más importante. Y como te decía, felices porque todo resultó como lo esperábamos. ¡Suscríbete al canal!